Saludos mi gente hermosa, soy Daisy Ramos, todavía estamos en las series de videos con este hermoso collar, ya hicimos el collar, hicimos los aretes y hoy nos toca hacer la pulsera. Espero que les haya gustado, déjenme en los comentarios si les gustó el set de collar, pulsera y aretes y si quieren que sigamos haciendo más. Te pido de favor que te suscribas al canal, like and share, dedito pulgar arriba, me gusta, que compartas el video y por favor suscríbete. Vamos, vamos a hacer esta pulsera que queda divina. Comenzamos, voy a estar trabajando la pulsera para el collar largo y los aretes, lo prometido es deuda, así que vamos a hacerla. Y voy a estar utilizando una de las mismas piezas de jade que usé en el collar, 21 pulgadas de el cuerito. Este cuerito redondo se le llama cuerito indio, esos son 53 centímetros, una cerradura, una motita igual que en el collar, una moneda. Y algunas de las piezas que me sobrantes, que son similares a los del collar, las piezas más grandes las voy a trabajar para la cadena y para los cueritos las más pequeñas. Y lo primero que voy a estar haciendo en Mega Wire número 18 es que voy a pasar mi pieza para hacer un engarce. Voy a dejarle aquí arriba los enlaces a el video del collar y el de los aretes por si aún no lo han visto. El collar yo lo trabajé en alambre número 20, pero este como va a ser una pulsera y las pulseras necesitan más fuerza. Porque nosotros movemos más las manos y pues se presta para que demos más golpes y necesitamos algo fuerte. Me aseguro de que la punta esté plana y con mi punta, pinza de punta redonda, voy aquí y nuevamente al frente. Me aseguro que no sobre nada y hago un engarce que me quede súper redondito y bonito. Y nuevamente hago lo mismo al otro lado. Corto aquí y hago el engarce. Y en esta ocasión el engarce quiero que quede hacia el mismo lado. Así que voy aquí hacia atrás, nuevamente hacia el frente. Vamos a dar aquí un toquecito y que me quede el engarce igual en los dos lados. Ahora voy a engarzar las bolitas que voy a estar utilizando. Nuevamente marco en mi pinza más o menos el tamaño en que quiero. Voy hacia el frente, llevo la pieza hacia arriba, corto y nuevamente hago este lado. Y en esta ocasión lo voy a hacer hacia el lado contrario. Aquí envuelvo en la pinza. Cuando me refiero al lado contrario es que fíjense que ustedes ven aquí los dos ojitos del mismo lado y aquí se ve uno del otro lado. Y voy a hacer lo mismo con las siguientes piedras pero uniéndolas a esta. Hago el engarce de un lado, el otro hacia el otro lado. Y antes de cerrar voy a enganchar la que ya tenía hecha. Y esto mismo lo voy a hacer con esta última bolita. Ya hecha la cadenita, esta la voy nuevamente con mucho cuidado a abrir y voy a cerrarla con la pieza del centro. Y en este lado voy a poner ya una de las partes de la cerradura. Aquí de esta forma. Y cierro. Y ahora voy entonces a comenzar con el otro lado de mi pulsera que ya va a ser en el cuerito. Doblo el cuerito a la mitad y lo voy a entrar directamente en el ojito que ya tengo hecho aquí. Y aquí voy a entrar los dos hilos para hacer el nudo, el mismo que hice en el collar. Y entonces aquí voy a empezar a pasar alguna de las piedras y voy a hacer nudos. Esto para que las piedras se vayan quedando en donde mismo yo las quiero. Aquí voy a colocar el primero, paso una perla, hago otro nudo aquí y luego paso otra de las bolitas y voy a estar haciendo lo mismo con las otras bolitas que tengo. Pero voy a ir haciéndolo en los dos cordones y que me queden en diferente lugar. O sea que nunca una piedrita quede exactamente pegada a la otra, sino que queden pues que en diferentes lugares. Así de esta forma. Y aquí voy a continuar colocando nuditos y bolitas. Ya aquí tengo las bolitas colocadas, las puse tres en cada uno de los cueritos y ahora esto voy a pasarlo por el otro lado del cierre, los dos alambres a la misma, los dos cordones a la misma vez, los dos cueritos. Aquí de esta forma y aquí haciendo este loop voy a pasar los dos cueritos nuevamente para hacer un nudo. Aquí de esta forma y voy a hacerlo bien pegadito y voy apretando y cerrando este nudo. Como les dije en el video anterior, pueden poner un poco de pegamento si es que tienen miedo de que no esté bien. Y aquí vamos a verificar siempre el tamaño de la pulsera. A mí me gusta este tipo de pulsera pegadita porque tiene una pieza grante. O sea que iría así de esta forma. Verifico aquí que esté del tamaño correcto y está perfecto. Y entonces en estas puntas del cuerito voy a estar trabajándolas igual que hice aquí, haciendo nuditos y pasando las bolitas que me quedan. Esto va a quedar a forma de colgante en nuestra pulsera. Voy a comenzar aquí y paso una de las maderitas porque no tengo en la pulsera en sí maderita y el collar tiene y los aretes tienen. Hago nudito bien pegadito a la bolita. Aquí de esta forma y nuevamente paso. Pasé otra bolita y coloqué la motita. Aquí me queda muy poco espacio y voy a colocar un poquito de pegamento porque el nudo que voy a hacer aquí no quiero que se me suelte porque es el último. Y debe estar más fuerte. El pegamento que yo uso es Loctite y lo consiguen en las ferreterías. Y pues en las tiendas de craft es un pegamento en gel que es muy bueno y seca muy rápido. Y aquí entonces hago el último nudo con la ayuda de mi pinza. Aquí. Y voy a hacer exactamente lo mismo en el otro cordón. Pasar algunas bolitas y hacer algunos nuditos. Y aquí hice este lado y voy a continuar haciendo este. Pasé las bolitas que quería colocar y aquí ya voy a pasar la moneda igual que la tengo en el collar. Pero fíjense que la pasé directa. Aquí la había pasado con una argolla porque así va a quedar más fuerte. Y entonces aquí voy a hacer otro nudo con pegamento. Lo coloco aquí el poquito de la pega y cierro el nudo. Y ya está prácticamente terminada la pulsera. Ay, a mí me encanta cómo quedó. Me encanta cómo queda este tipo de pulsera con colgantes. Yo espero que a ustedes también les haya gustado este sexe. Se ve hermoso. Por favor, recuerden suscribirse al canal. Les dejo por aquí un círculo que tiene mi carita y pueden suscribirse. Y algunos de los videos que he hecho recientemente. Nos vemos en un próximo video. Gracias.